si buenas en este tutorial vamos a ver como hacer una foto blanco y negro con el gimp utilizando el channel mixer y vamos a ver porque utilizando el channel mixer tengo la foto original aqui vamos a clonarla para no cualquier cosa que la dañemos o algo no dañar la original con este boton e hicimos una copia del layer ahora vamos a este layer vamos a ir a colors y le vamos a desaturar aqui podemos cambiar las opciones pero no es tanta diferencia vamos a dejarlo asi ahora ahora vamos a hacerlo con el channel mixer volvemos a clonar la foto con el layer seleccionado vamos a ir a colors components channel mixer aqui seleccionamos monochrome y que preservara luminosidad y que pasa aqui aqui podemos jugar con los colores se supone que asi les aparezca para decir esto seleccionado y con esto en default seleccionamos estos dos y aqui tenemos y aqui tenemos a jugar y ya tenemos la foto en blanco y negro ahora vamos a ver la diferencia la que se esta viendo es la que desaturamos solamente esta esta fue la que trabajamos con el channel mixer y esta fue la que le dimos le quitamos la desaturamos como pueden ver tenemos mas libertad para trabajar con esta utilizando el channel mixer que solamente desaturandola asi que la foto puede quedar mejor ahora si queremos mas podemos ir a las curvas y jugar con las curvas aclararla un poco oscurecer lo que esta mas oscuro y las cosas a ti y las cosas a ti bueno espero que el tutorial le sea útil le sea útil y